Y hoy voy a compartir contigo tres shampoos que a mi cabello seco no les funciona. Voy a empezar con este que es de la marca de Sebastian que es el Dark Oil. La marca promete que es un producto que va a iluminar y va a enriquecer tu cabello. También promete que no le va a dar peso a tu cabello pero sí le va a dar muchísima suavidad. Tengo que decir que este producto me deja el cabello bastante limpio y sí, es verdad que me lo deja con mucho brillo pero mi cabello queda muy muy duro así que por eso este producto no es para mi cabello seco. Y el siguiente shampoo que les voy a mostrar es este de la marca de L'Oreal de la línea Experts. Este es el Pure Resource. La marca promete que este producto te va a limpiar el cabello en profundidad, va a calmar los picores del cuero cabelludo y también lo va a hidratar en profundidad. También elimina el exceso de aceites y residuos que puedan tener en nuestro cabello pero tengo que decirles que esto para cabello seco no es. Luego de este producto vamos a necesitar una mascarilla que nos hidrate y nos humecte en profundidad. El siguiente es este shampoo de la marca A-Triplet 8. Este shampoo promete básicamente devolverle la vida a tu cabello porque contiene vitamina C, también contiene ácido hialurónico y señores, ellos prometen que te van a devolver la elasticidad, la hidratación y la suavidad a tu cabello. Es cierto que este producto aporta todos esos nutrientes a tu cabello pero cuando ya lo tienes seco el cabello se ve bastante opaco, no está nada suave, al contrario está muy duro. Entonces luego de este producto también hay que aplicarse una mascarilla que sea como muy hidratante, como muy humectante y es por esto que este producto tampoco es para mi cabello seco. Cuéntame ustedes si han usado alguno de estos productos y cuál es ese producto que no es perfecto para tu melena. Nos vemos en los comentarios. Adiós. Adiós.